Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la Canoo Electric Pickup que va a entrar en el ejército de Estados Unidos y bueno, luego de recibir un contrato con el ejército norteamericano en el reciente mes de julio Canoo convirtió sus simpáticas camionetas pickup totalmente eléctricas para ser un auténtico vehículo militar y ya está en pruebas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la startup de vehículos totalmente eléctricos llamada Canoo no comenzó la producción a gran escala de su Canoo Lifestyle Vehicle con forma de cápsula pero en julio este fabricante de coches firmó dos contratos bastante importantes y bueno, el primero fue un acuerdo para suministrar a la empresa de tiendas de conveniencia multinacional estadounidense Walmart 4.500 camionetas de servicio reparto con el propósito de entregar la flota luego de que comience la producción en su fábrica en Oklahoma para el año 2023 y bueno el segundo contrato fue con el ejército estadounidense para proporcionar o sea, para proporcionar, quiero decir, un coche ED para análisis y demostración y ahora Canoo anunció que por fin entregó su vehículo táctico ligero el LTD al ejército de Estados Unidos y bueno, el LTD parece ser una versión modificada de la variante Canoo Electric Pickup que ya se conoció el año anterior y que comparte su parte frontal con el Lifestyle Vehicle y bueno, Canoo asegura que este LTD posee carbono queblar posee carbono queblar para aumentar la resistencia de este vehículo mientras se reduce el peso y bueno también proporciona la adaptabilidad del LTD explicando que se puede transformar de una camioneta pick-up a un camión de plataforma, un vehículo de carga u otras configuraciones y bueno, como sabemos este modelo posee tracción total y Canoo afirma que tiene como potencia 600 caballos y bueno, el vehículo también posee una suspensión elevada y neumática y unos neumáticos todoterreno con 32 pulgadas para ayudarlo a viajar por los terrenos más difíciles y bueno, la compañía, la joven marca estadounidense también asegura que su LTD posee una configuración de accesorios modulares que también facilita la instalación de accesorios tales como bastidores, cajas de almacenamiento rampas y sistemas tácticos y también dice que este modelo puede usar su plataforma para convertir fácilmente madera contra chapada y otro material de construcción y bueno, ahora el ejército va a comenzar a probar este LTD mientras, si se considera una camioneta totalmente eléctrica que pueda servir adecuadamente a los soldados estadounidenses y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao